Cruces entre el oficialismo y la oposición por el proyecto de regulación del llamado Persaltum para agilizar trámites judiciales en los que debe intervenir la Corte Suprema de Justicia. El Instituto del Persaltum en realidad viene de la jurisprudencia norteamericana. Nosotros lo tomamos ahí, es un abocamiento que hace la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, de una causa que está en una instancia primaria para resolverla. En Argentina nosotros tenemos el Persaltum como una creación pretoriana en realidad. O sea que lo puede tomar la Corte o no. Sí, 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 por supuesto. De hecho hemos tenido casos en 1988 cuando la Corte se abocó en el caso de la masacre de Margarita Belén, el Chaco, que era de 1976. Cuando se legisló sobre Persaltum, se legisló estrictamente sobre medidas cautelares. Pero el tema de la gravedad se produce porque además de ser esos tres años, el objeto sobre el cual se está trabajando es un objeto caro al Estado democrático, que es la modificación sustantiva del régimen en la parte de medios. Legisladores de la oposición denunciaron que la iniciativa intenta limitar al poder judicial. Sin independencia judicial no hay libertad. Los bloques de diferentes fuerzas políticas de la Cámara de Diputados de la Nación denunciamos que la independencia judicial está sufriendo un indebido acoso por parte del Poder Ejecutivo. Repudiamos las diversas acciones que de un modo cada día más intenso y ostensible promueve el Gobierno Nacional para terminar con ese principio esencial al Estado de Derecho. Desde el oficialismo indicaron que el Persaltum es un recurso extraordinario para causas de gravedad institucional. Creemos en la posibilidad de que se pueda aplicar un sistema de salto, que significa saltear la instancia de la Cámara. Para eso hemos presentado un proyecto de ley que había sido en su momento tratado por la actual Presidenta de la Nación que prevé cuáles son las situaciones, son las situaciones de gravedad institucional cuando haya además un pleito, un juicio con sentencia de primera instancia o bien con una medida cautelar que esté allí afectando derechos y que se mantengan el tiempo y que sea asimilable a una sentencia de primera instancia.